Hola, bienvenidos a mi canal David Cuervo al Puente y este va a ser el primer vídeo de la sección de petaros 2018 para San Juan espero que os guste y vamos a empezar vale, tenemos dos partes, los de trueno y los de luz vamos a empezar por los de trueno tenemos 10 tracas de 40 nipones, de estas que están plegadas de mecha rápida que petan bien, para el precio que tienen petan muy bien una traca de 160 nipones, que es igual que la de 40 nipones, pero con 160 nipones creo que tiene un metro de largo, si no me equivoco 6 cajas de 100 petaros chinos de los de toda la vida o sea, no tienen misterio estos de que van 100 nipones una caja de 25 nipones pantera negra son un poquito más gordos que los chinos y también petan bien dos cajas de 20 boomings, que estos ya empiezan a ser de los gorditos o sea, de los de mecha larga, te digo yo vale tres cajas de boom max que estos serían de los que son casi los más fuertes o sea, mira, son gorditos o sea, mi mano, mira mi mano y mira el petado está bien, está muy bien de los de color tenemos 12 cohetes de Jumbo Rocket 4 candelas de 10 bolas de Cracker y de fuentes tenemos 2 de la rosa, de estas de un euro pequeñitas 2 mini Cucut de color y 2 butterflies baterías tenemos 2 pequeñitas de 12 silbidos de estas, de las de toda la vida una de 81 silbidos esta me gusta mucho porque, o sea, las tira muy seguidamente los tira muy locos todos seguidos y eso me gusta mucho y 2 baterías de 37 disparos con palmeras grandes la Anaconda de 37 disparos y la Amazonas también de 37 se parecen mucho pero cuando tiran los oficiales son diferentes, eh no es lo mismo y está muy bien de precio bueno pues todos estos petados los voy a ir grabando durante estos días a lo mejor empiezo por los de trueno y acabo por los de luz no sé depende de cómo venga y espero que os guste y os suscribáis al canal